Siempre queremos más, más dinero, más cosas, más reconocimiento y no está mal el querer superarse, no está mal el querer buscar algo mejor, pero ¿en qué momento eso se vuelve una obsesión? ¿En qué momento ya yo no estoy feliz haciendo lo que hago porque he perdido, digamos, la atención en el presente y me estoy enfocando solamente en el resultado? Un poco lo que hablábamos la semana pasada de que por estar enfocados en el resultado no disfrutamos de lo que estamos haciendo, que es realmente el camino y que cada pequeña decisión va formando el camino para realmente llegar a ese resultado, digamos. Entonces, otra cosa que puede pasarnos muy común es tener miedo a perder lo que tenemos. Todo eso lo trajo nada más y nada menos que Gaby García porque hoy tenemos Gaby Avitus. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Guillermo. Buenos días. ¿Cómo estás? Viéndote, viéndote. ¿Verdad? Feliz, ¿no? Este día bello. Quería saber si ibas a tomar posesión de algún cargo. De mi vida. Ah, claro. Eso es importante. Todos los días hay que hacerlo. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan un martes más en este subsegmento Gaby Avitus. Me encanta, va más cómoda. Está buenísimo. ¿Cómo es que dices tú que estás llegando? El chen-chen. Poco a poco viene. Poco a poco va a llegar. Paso a paso, paso a paso, para que no sea de poco en poco. Paso firme, dice. Paso firme. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Un martes más, como siempre, en este segmento buscamos sembrar semillas de curiosidad en sus corazones y en sus mentes. Hoy vamos a hablar del tema que a todos en algún momento nos llega y es el tema de la carencia, ¿no? De la carencia a la abundancia. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa mentalidad en nuestro día a día que a veces no nos damos cuenta? Y la primera pregunta que tengo para los que nos escuchan es, ¿alguna vez has sentido que no tienes suficiente? ¿O que no eres suficiente? ¿O sientes que la felicidad puede estar ligada a cosas? Si es así, te voy a explicar un poco qué es la mentalidad de carencia y por qué nos pasa esto. Imaginemos el ejemplo clásico del vaso medio vacío y medio lleno. Tenemos un vaso con agua hasta la mitad. Habrá quienes dirán que el agua está medio vacío, el vaso está medio vacío y el vaso, otros dirán que está medio lleno. Entonces, ahí está la diferencia entre una mentalidad de carencia y una de abundancia, lo cual no aplica exclusivamente al dinero, que es lo que siempre pensamos. Abundancia solo pensamos que es dinero, pero realmente la abundancia llena otros aspectos de nuestra vida. Llena cómo nos sentimos con nosotros mismos, llena también cómo se manejan nuestras relaciones, cómo está nuestra salud. O sea, es un todo. La abundancia no está solamente en un banco, en una cuenta bancaria. La abundancia está en cómo podemos ver que los árboles no paran de florecer, se le caen las hojas, vuelven y salen. Tú y yo estamos sentados en una mesa bonita, ejecutiva. Así es. Sentados en una silla ergonómica con un micrófono. Abundancia. A todo meter y nos estamos oyendo en todo el país. Somos abundantes de abundancia. Eso es, eso es. Entonces, esa sensación constante de que nos hace falta algo y de que no tenemos suficiente es la mentalidad de carencia. Es como si viéramos el mundo a través de un filtro que solo nos muestra lo que no tenemos, en lugar de apreciar lo que sí tenemos. Muchas veces en el día a día nos podemos encontrar pensando en todo lo que no hicimos sin darnos cuenta de todo lo que sí hicimos. Empezamos a buscarle un problema a cada solución. Sí, sí, sí. Una o varias problemas. Uno o varios problemas a cada solución. Entonces, ¿de qué manera usted que nos está escuchando puede darse cuenta cuando la carencia se está manifestando en su vida? Hay varias formas. Ejemplos comunes, por ejemplo, cuando empiezo a comparar constantemente. Compararme a mí con los demás, ya sea en redes sociales, en el trabajo, en nuestra vida social, porque creemos que los demás tienen más éxito, que son más felices o incluso más atractivos que nosotros. O cuando empezamos a comparar entre otros trabajos, por decir algo, ¿no? Yo trabajo con esta marca, tú trabajas con esta marca y entonces yo siento que mi marca no llega a donde está la tuya. Entonces, empiezo a comparar esto y a poner peros a que las cosas no están funcionando y a crear más resistencia alrededor de las cosas. El crear resistencia también es carencia, porque no estamos dejando que fluyan las cosas como tienen que ser, que los acontecimientos se den de la manera en que deben fluir. Exactamente. Obviamente, yo siempre tengo responsabilidad y decisión, pero también tengo que saber hasta dónde llego con mi poder de decisión. Tenemos también algo muy común que es la insatisfacción. Siempre queremos más, más dinero, más cosas, más reconocimiento y no está mal el querer superarse, no está mal el querer buscar algo mejor, pero ¿en qué momento eso se vuelve una obsesión? ¿En qué momento ya yo no estoy feliz haciendo lo que hago porque he perdido, digamos, la atención en el presente y me estoy enfocando solamente en el resultado? Un poco lo que hablábamos la semana pasada, de que por estar enfocados en el resultado, no disfrutamos de lo que estamos haciendo, que es realmente el camino. Y que cada pequeña decisión va formando el camino para realmente llegar a ese resultado, digamos. Entonces, otra cosa que puede pasarnos muy común es tener miedo a perder lo que tenemos y estar en esa constante vibración de miedo que no trae más que carencia, porque el miedo es lo contrario a la abundancia. Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando que esta persona me va a dejar, que me van a botar del trabajo, que no lo estoy haciendo bien, todo ese miedo solo va a traer esas consecuencias, porque lo que crees, creas. Entonces, si yo tengo que creer para poder ver, yo tengo que estar pendiente de mis pensamientos. Otro detalle puede ser la baja autoestima, cuando pensamos que no somos lo suficientemente buenos, cuando pensamos que no somos interesantes. Entonces, ¿cómo trabajo en mi autoestima? Todo esto requiere un proceso personal. Todo nuestro mundo exterior es una ilustración de nuestro mundo interior. Y eso también es importante verlo. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona, con un ejemplo súper básico, quiere perder peso y ha hecho todas las dietas del mundo, pierde peso cuando se da cuenta que el trabajo empezaba por dentro, no por fuera, no poniéndome, haciéndome un masaje reductor, no tomándome la pastilla mágica, sino que empieza por mi cambio de mentalidad, por dentro. Ahí realmente, entonces, yo empiezo a, digamos, sembrar mi semilla de abundancia y a regarla poco a poco, día a día, con mi constancia. Claro. Entonces, el enfoque negativo que tenemos a veces también nos nubla de poder ver lo positivo. Y es eso, ¿no? Otra vez empezar a comparar. Ah, es que esto es mejor y entonces yo no tengo esto y entonces nunca lo voy a tener. O cuando la gente dice, no, es que yo soy pobre y tal, cancelado. O sea, el que tú digas eso constantemente está creando eso. O sea, lo estás creando siempre. Entonces, el lenguaje es muy importante. Nuestras creencias limitantes. Mi manera en que yo voy a hacer unos cambios de pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy insatisfecho en el trabajo, no estoy viendo las cosas buenas de ese trabajo, quizás. Entonces, me enfoco en lo malo. Y dicen que a los seres humanos nos encanta buscarle un problema cuando no tenemos. Y que si tenemos, bueno. Pero, y que si no tienes un problema, búscate uno también porque hay que seguir aprendiendo en la vida. Pero el estar insatisfecho cuando tengo un trabajo estable. Ok, voy a buscar cuáles son los pros de tener este trabajo. ¿Cuáles son los contras? Si algo no me gusta, lo cambio. Creo en mi capacidad para poder cambiarlo. Si a veces pienso que mi relación no es la mejor, entonces quiero buscar a alguien mejor. Pero me voy en ese círculo de siempre estar buscando una perfección que no va a llegar. Nunca la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Y entonces, sorpresa, tengo es que yo ser mejor. Ajá. Entonces, este tipo de cosas nos pasa a todos en algún momento en diferentes aspectos. O sea, ningún ser humano se salva de sentir algo de esto en algún momento. Porque así, la persona que tenga más dinero en el mundo en algún momento te va a decir, sí, lo tenía todo, pero me di cuenta que algo me hacía falta. Y eso que me hacía falta era el trabajo interior. Entonces, es importante que reconozcamos esta mentalidad carencia porque eso puede estar limitando nuestras posibilidades de crecimiento. Nosotros mismos nos podemos estar poniendo como un stop. Siempre es así. Ajá. Siempre es así. Entonces. Y la culpa también, que la culpa no es una cosa inventada de los humanos. Además, la culpa es un invento humano. O sea, el animal es como que la culpa. No entiende mucho eso. Cuando vivimos en constante carencia, nos perdemos de las pequeñas alegrías de la vida. Y eso nos dificulta alcanzar nuestras metas. Entonces, hay una frase que les quiero decir que la estuve conversando con una amiga. Y es que no olvidemos que para todos hay. Para todos hay. Tengo que buscarlo. Sí. A algunos les cuesta más que a otros. Sí. Pero para todos hay. A veces pensamos que, ah, esta persona es mi competencia. Este es mi competencia. Para todos hay. Hay espacio para que todos podamos obtener lo que necesitamos. Y eso es parte también de saber que somos parte de la naturaleza. Para todos hay. O sea, las papayas no paran de dar papaya. El tallo de banana está dando ahí siempre. Los mangos. Las hojas salen, se caen, vuelven. O sea, la naturaleza es abundante, imparable. Para todos hay, siempre. Entonces, ¿cómo yo puedo dar el gran paso hacia mi abundancia? ¿Cómo yo puedo sentirme bien con esto? Y, bueno, primero reconocer el pensamiento. Con lo que tienes. Con lo que tienes. Ajá. Como decía Cerati. Lo tengo todo por no querer más nada. Ya eso es otro nivel, ¿no? Sí. Estoy muy arriba. Pero, realmente, ¿cómo yo lo puedo hacer? Reconociendo mis pensamientos en el día a día. O sea, digo algo y mi pensamiento viene desde la carencia. Mi pensamiento. O que alguien te puede decir, bueno, pero yo estoy siendo realista. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para optimizar esa realidad? Siempre podemos buscar cómo optimizar nuestra realidad de alguna forma también. Entonces, no es como que el conformismo no tiene que ver con el reconocimiento. A veces no, mañana la voy a hacer mejor. Pero ya que invocaste al filósofo Gustavo Cerati, decía siempre es hoy. Siempre es hoy. Sí, es verdad. Siempre es hoy. ¿Cuándo te fuiste mañana? Ajá. No sabes, no sabes. ¿Regresaste ayer? Ajá. No regresaste ayer ni he ido para mañana. Siempre es hoy. Exacto. Entonces, si siempre es hoy, hoy yo tengo la oportunidad de hacer las cosas mejor. Si hice algo que no estuvo bien hace una hora, lo puedo hacer mejor en la siguiente. O sea, siempre tengo la oportunidad. Todo, 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 cada instante es una nueva oportunidad para que hagamos las cosas mejor y para sentirnos mejor. Entonces, si yo reconozco mis pensamientos, yo empiezo a identificar cuando yo estoy cayendo en pensamientos de carencia, entonces yo puedo avanzar. Decir, estoy pensando desde lo que me hace falta o estoy pensando desde lo que tengo. Otra cosa, practicar la gratitud. Me gustó una frase que leí que decía que la gratitud es la memoria del corazón. Como que, ajá, tu corazón, tu alma se acuerda de por qué está agradecido. Tú, mientras escuchas esto, tu cuerpo está haciendo todo para que lo escuches. Tu corazón está latiendo, tu cuerpo está respirando, tu digestión está sucediendo, tus oídos están escuchando, todas tus neuronas están haciendo sinapsis. O sea, todo está sucediendo dentro de tu cuerpo. Imagínate esa magia que sucede dentro de cada uno de nosotros para solamente este momento. Y a veces no le ponemos atención ni siquiera a nuestros pensamientos. Y ahora menos a nuestro cuerpo físico. Porque nuevamente, o sea, todo lo que yo pienso se va a plasmar en el cuerpo físico. Así empieza. Si yo tengo algo en mi cuerpo mental y yo lo pienso, eso se va a traducir en mis emociones, luego en mi energía y luego en mi cuerpo. Entonces, ese equilibrio viene, el equilibrio físico viene de mi equilibrio mental. Entonces, importantísimo que celebremos nuestros logros. Anotamos todo lo que no hicimos o lo que vamos a hacer y vemos solo a la lista de lo que no hicimos. Celebremos lo que hicimos. Pensar, oye, no está mal reconocerme. No significa que tengo que no ser, digamos, humilde. De decir, ay, no, no voy a decir que hice esto. No, está bien. Yo tengo años de hacerme esa disciplina de... De reconocer. Antes de acostarme a dormir. ¿Qué hice? Esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. Es una excelente disciplina. Y llevamos años. Pensando eso y agradecer las cosas que pasaron en el día. Por eso me duermo como 30 segundos después. Bueno, perfecto. Eso está buenísimo porque así reconocemos, nos reconocemos ese autorreconocimiento y no tenemos que estar buscándolo afuera ni validando con otras personas que cada uno está viendo cómo hacen lo mejor que puede. Cada uno está ahí afuera viendo cómo hacen lo mejor que puede. Entonces, importantísimo cambiar el lenguaje. Evitar usar palabras como yo. Nunca, siempre, los absolutos. Es que nunca logro tal cosa. Es que siempre me pasa algo mal. Esos absolutos no nos ayudan. También la palabra debería y tengo, que hemos hablado aquí, el debería y el tengo, está como viciado el decir, oye, tú deberías. Mira, Guillermo, tú lo que tienes que... No, al final es te gustaría, quisieras, preferirías, elegirías hacer esto. O sea, como yo elijo venir aquí todos los martes. Yo quiero, lo elijo, lo prefiero, me gusta venir a compartir estos temas. Entonces, de ahí se siente más ligero, se siente bien. En cambio, si yo tengo que ir para la emisora, ¿para qué vas a ir? O sea, y si en algún momento dices, bueno, es que de eso depende mi casa, que mis hijos vayan a la escuela, que yo pueda pagar mi seguro de hospitalización, lo que sea. Entonces, tú piensas, ok, ¿qué me gusta del lugar en el que estoy? Y si algo no me gusta, entonces hago mi tarea y veo cómo yo puedo salir de eso. No debo quedarme en donde no me siento bien, porque no le traigo nada bueno, ni a mí mismo, ni a las personas con las que trabajo, ni a la empresa. Entonces, si hay algo que yo no me siento bien, yo puedo hacer mi lista de mis pros y de mis contras. Y así ver cómo yo puedo también traer la abundancia y movimiento a mi vida. Es muy importante, en este caso que estamos hablando de la abundancia a un nivel superior al dinero, de yo realmente sentirme una persona abundante por quien soy, por cómo alimento mi alma. Y por la parte del dinero, eso se va a ver reflejado de igual forma, porque el dinero es material, pero también tiene una energía que no es material. También tiene, o sea, también tiene su mente y su emoción y todo. Entonces, todo lo que yo haga bien, está bien hecho. Si yo actúo bien, yo voy a obtener buenos resultados. Entonces, imaginemos cómo sería nuestra vida si tuviésemos todo lo que queremos o nuestras metas. A veces decimos cosas, pero no hemos nunca anotado lo que queremos. A veces no nos hemos sentado a hacer la tarea de, ok, ¿cuál va a ser mi plan financiero? Ok, ¿cómo quiero que se vea mi vida en 10 años? ¿Cómo quiero que se vea? Sin limitación, pero también con realidad, con lo que yo sé que de momento puedo trabajar para. Pero anotarlo, verlo, eso nos ayuda. Es ser organizados, tener nuestros espacios limpios y ordenados nos ayuda. Definitivamente no todos los días se puede tener todo ordenado. Hay días que salí, la cama siempre la hago, pero dejé una ropa y digo, bueno, luego la recojo. Pero siempre tener en mente que debemos vivir en un espacio ordenado y limpio. También para no sentirnos en carencia, porque la carencia se siente sucia realmente. Entonces, otra cosa importante es ser generosos. Generar para generar. Si yo soy una persona generosa, no dadivosa, que ella es diferente, yo voy a poder mover esas energías también de una manera positiva, dándome cuenta que no soy la única persona que está en el mundo y que si yo ayudo a otros, me estoy ayudando a mí también. Entonces, sepamos que la mentalidad de la abundancia no es un destino y que no yo cuando tenga esta cantidad de dinero, entonces yo voy a ser feliz, entonces no me va a hacer falta nada, entonces no, porque veamos cómo el poder también nos aleja de él. Sé que el poder siempre está muy cerca de la necesidad, dicen los versos de oro. Porque realmente cuando el poder te carcome, digamos, es porque no hay trabajo interior. Claro, pero cuando hablas de poder, no hablas de poder político, hablas del poder como tal. Del poder de verdad. Eso que tú ejerces sobre otro. Ah, o sobre ti mismo. O sea, sobre ti mismo, dice, hay un libro, un clásico que es el Damapada, que dice que el verdadero conquistador es el que se conquista a sí mismo. El verdadero conquistador es el que se conquista a sí mismo. Entonces, realmente sepamos que no son las cosas las que nos están perturbando, sino los juicios que nosotros hacemos de las cosas. Eso también lo dijo Epicteto. Y es importante que nuestros pensamientos vayan alineados con lo que nosotros queremos. Porque al final, realmente lo que pasa es que uno no sabe lo que quiere. Y uno está por ahí existiendo. Casi siempre es así. Casi siempre es así. Porque la gente dice, sí, porque ellos dicen y deciden, pero ¿qué es lo que tú quieres realmente? Y a mí me toca hacer esas preguntas. Y casi siempre, es muy raro que tenga una respuesta directa, concreta y sencilla. Sí, y es importante eso porque hay que sembrar para poder cosechar. Si yo no siembro, yo no puedo tener ahí en el patio de mi casa y decir, ay, bueno, yo quiero cosechar unos higos. Y nunca he sembrado un palo de higos. El año, nunca se me olvidó. El año 2012 yo le estaba diciendo a unos amigos, saliendo de una emisora, y me dijo, necesito trabajar en un medio donde esté hasta el mediodía. Perfecto. Mírame. Estás en un medio donde trabajaste hasta el mediodía. Pero yo sabía lo que quería. Es que eso es. Cuando uno sabe, esa es la famosa manifestación. Cuando tú sabes lo que quieres, justo ayer estaba con una amiga que me decía, me mudé a este apartamento y yo había dicho que quería esto, esto y esto. Y cuando caí en cuenta que este lugar era ese, dije, wow, ¿cómo hice eso? Ahora estoy trabajando para trabajar hasta el mediodía, hasta los jueves. Ah, bueno. Estoy en eso. Cada vez más. Estoy trabajando en eso. Pero está muy bien, está muy bien. Eso es lo que, de verdad, queremos que aquí las personas que nos escuchen tengan esa idea. ¿Sabes qué? Voy a anotar qué es lo que a mí me gustaría, qué quiero, cómo lo puedo hacer. O sea, si uno no... Primero, si podría llegar a hacerlo. Si podría. Hay cosas que realmente no se pueden hacer. O sea, no es como que, oye, mañana voy a tener 5 millones de dólares, mañana. De hecho, me gustaría que habláramos, porque hay cosas que realmente no se pueden hacer. O sea, hay gente que quiere subir el Himalaya. Ajá. Tus condiciones físicas, de repente, no dan para eso. Tendrás que trabajar unos años para poder lograrlo, a ver qué tanto lo quieres. Qué tanto, pero tienes que evaluarlo bien. Eso es. Eso es, que hay que ser realistas, pero creo que se puede trabajar. Yo sí no creo. Es que todos podemos hacer todo. Eso sí no lo creo. Todos tenemos diferentes, digamos, gifts. Todos podemos aspirar. Todos podemos aspirar. Pero así de que concretarlo, no. Ok. No, porque lamentablemente no todos tenemos las mismas capacidades, porque así es la naturaleza humana. Claro, y todos tenemos diferentes regalos. Por ejemplo, veía una película de esta niña, Gifted, ¿no? Y que ella era buenísima en matemáticas. Entonces, tú dices, wow, ¿qué pasa con los niños que no son buenos en matemáticas? Tienen otros atributos. Tienen otros atributos. Tienen otras capacidades. Seguro habla bien. Y todos tenemos algo. Pero a veces el sistema educativo que todavía está en nuestros países, pues no es el más alentador porque te dicen, ah, vas a estudiar fotografía, ¿para qué vas a hacer con eso? O vas a ir a hacer locución, ¿para qué vas a hacer eso? O vas a ir a pintar de qué vas a vivir. Entonces, tenemos todavía esa mentalidad en este lado, pero realmente todos tenemos la capacidad de hacer lo que sí queremos y que sea concreto, planeado. Hay una encuesta latinoamericana de qué quiere ser. Le están preguntando a los adolescentes. ¿Y cuál es la? Y yo sé que la mayoría quieren ser influencers, youtubers e instagramers. Ajá. Ahora, aquí se ha sentado a pensar cuántos. Y tiktokers, te faltó. Y tiktokers. ¿Cuántos de esos cuatro en este momento los están haciendo, o sea, los está yendo bien? ¿Y por qué? Ajá. Son tan pocos o ninguno. Te vas a dar cuenta de que no es para todo el mundo. Y no es por culpa tuya. Es porque quizás llegaste tarde, porque ya alguien se fue por delante. Y se comió todo el pastel. Y al final, ¿sabes qué pasa también? Que dejamos de lado la autenticidad y queremos copiar el estilo de otras personas. Y no somos otras personas. Cada uno tiene su individualidad y su autenticidad. Entonces, yo creo que es muy importante ese trabajo interior para realmente trabajar tu autenticidad y sentirte libre de ser. No todas las personas se sienten cómodas frente a una cámara. Entonces, ahora imagínate, en este momento de la vida en que tienes que pararte frente a una cámara para que el mundo te vea. Entonces, si eso no es lo que te gusta, no lo tienes que hacer. Entonces, si te gusta, hazlo. Pero si no, no es un requerimiento para que tú estés vivo en la Tierra. ¿Me explico? A veces nos dejamos llevar por lo que creemos que debe ser en ese momento específico. Pero yo puedo hacer lo que yo quiero y lo que yo sienta que me va bien. Y si no sé en qué me va bien o en qué soy bueno, entonces puedo empezar a explorar eso. No debo conformarme. Hay personas que me dicen, no, es que ya yo tengo 35 años, ya tengo 40. Ya no me gusta mi trabajo, pero ya estudié eso y así que ya. O sea, no, te falta la mitad de tu vida. O sea, todavía puedes estudiar otra cosa. Todavía puedes cambiar tu vida. O sea, vivimos varias vidas dentro de la misma vida y podemos hacer. Lo que pasa es que tú tienes que trabajar lo que quieres hacer. Yo tengo un amigo, lo estaba viendo en la televisión el domingo. Se llama Ángelo Solanilla. Él vive en Beraguas. Él es dueño de una empresa que se llama Pacific Adventure Tours. Si tú quieres ir al escudo de Beraguas, a Coiba, a la isla, cualquiera de esas islas, seguro te vas a topar con su empresa. Wow. Santa Catalina, todo eso. Y él es ingeniero de sistemas como yo, estudió en la escuela conmigo y en la universidad conmigo. Y ahora se dedica al tiempo. Y él ejerció la ingeniería perfecta, igual que yo. Y un buen día dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra cosa. Claro. Y ahí está. Sí se puede, sí se puede hacer otra cosa. Y hay múltiples organizaciones como Marviva, como Albatros, que de buena forma lo tienen de aliado, porque el hombre ya conoce mucho del tema. Y te puedo hablar así un montón de gente que yo conozco, pero hay un montón de gente que no conozco, que dice, ¿sabes qué? Yo también tengo competencias para hacer esto. Lo que no puedes esperar es que te caigas solo. Ajá. No podemos, exacto. Es como que, bueno, lo voy a manifestar, lo voy a decir tres veces y va a aparecer. No funciona tan así, pero si yo trabajo en eso, eso puede suceder. Hay que siempre tener ese compromiso. Porque cuando queremos algo de verdad, no se siente pesado. Y he dado este ejemplo en otras ocasiones. Cuando yo me quiero comer algo, yo no espero hasta el lunes para comérmelo, pero cuando la gente dice, ay, no, tengo que cambiar la comida. El lunes empiezo la dieta. Tú no quieres eso, pero si te quieres comer lo otro, entonces tú no esperas. Lo que tú genuinamente, de corazón, quieres hacer, lo haces de una vez. O sea, es como esa emoción de decir, estoy trabajando en este proyecto, lo voy a dar todo en este proyecto. Y estás haciendo otras cosas y tu mente está pensando en ese proyecto porque estás llevando tu energía hacia eso. Entonces, llevemos una energía de abundancia a nuestra vida, a la vida de las personas que nos rodean. Seamos una inspiración para las personas también que nos rodean. Porque no sabemos qué palabra, qué dicho, qué momento le puede cambiar también la vida a otra persona. No sabemos. Algo pequeño que podemos decir le puede cambiar la vida a otra persona. Entonces, si alguien está haciendo algo que de repente tú crees que no le va a ir bien, pero esa persona está enfocada y trabajando en lo suyo, ofrécele tu ayuda, ofrécele tu support, pero no le digas, ay, no, ¿para qué vas a hacer eso? Nunca nada te sale bien. No hagas eso. No seamos esa persona. Y no seamos esa persona porque no seamos esa persona con nosotros mismos. Si le ayudas no estorbes. Exacto. Más ayuda al que menos estorba. Ajá. Pero no seamos esa persona con nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos creemos que, ay, ya lo hemos intentado tantas veces que esto no me va a salir. Esto no... Sepamos que podemos buscar ayuda. Y para eso estamos las personas como yo, para ayudarlos a guiarse en este camino, en que sí podemos crecer por dentro para poder ver que nuestra realidad crezca en la magnitud en la que nosotros queremos que crezca. ¿Y dónde te pueden localizar? Siempre me pueden localizar en mi cuenta de Instagram, at Gaby Hábitos. Ahí van a ver contenido que los puede ayudar a inspirarse. Y además, si quieren integrar la información que encuentran en ese contenido, también tengo algunos paquetes de sesiones. No hago individual sesión de una vez, sino que hago de varias, porque es importante que cuando vayas a tener una sesión, puedas tener un seguimiento, haya un compromiso. Eso denota que tú realmente quieres trabajar en esto. En lo que sea que tu vida necesite, en lo que tú sientas que necesites, ya sea en tu comunicación asertiva, en tu inteligencia emocional, en tu alimentación consciente, que no es solamente la comida, sino cómo está tu entorno. Pero todo eso, si tú quieres tener resultados en algún área de tu vida y mejorar tus hábitos, ahí me puedes conseguir en at Gaby Hábitos. Y puedes volver a escuchar y ver a Gaby García en YouTube. Así es. No solamente este capítulo, sino todos los anteriores. Todos los anteriores. Y también queda grabado aquí en el live de mi Instagram. Gracias, Guillermo. Gaby García con Gaby Hábitos como cada martes aquí en Radio Ancón. Yo les quiero informar primero que...